Para todo el equipo, junto con Agustín y Alejandro también y Javier, bueno, un gusto que nos dimos, realmente una ubicación, en mi parte mía soy del barrio, aprovechar este lugar que para nosotros es hermoso, hacer algo que nos gusta, ponerle toda la energía y tratar de lograr algo que le gusta a todo el mundo, digamos, es un poco el objetivo nuestro. Cuanto a la fosta gastronómica, lo que más estamos haciendo es apuntando un poco lo que es la comida rápida, pero del estilo gourmet, estamos trabajando en lo que es una línea de pizza, la especialidad nuestra va a ser la hamburguesa, que le ponemos todo es de una línea casera, digamos, también estamos elaborando lo que es la picada, estamos trabajando con mariscos, es una línea un poquito gourmet, digamos. Hay una parte también de coctelería, tenemos un coctelero acá que le decimos nosotros, el perro y por supuesto uno de los grandes fuertes que es un auge que hay en Argentina y sobre todo en Santa Fe, es lo que es la parte de la cervecería artesanal, estamos trabajando con prácticamente todas marcas santafesinas y tenemos la suerte de poder contar ahora con ser los primeros en trabajar en la cerveza berlina, que es una cerveza que tiene bastante marca acá en Argentina. Nosotros, en cuanto a los horarios, lo que estamos haciendo, vamos a abrir los primeros meses de 5 o 6 de la tarde al cierre, que no tenemos ni idea de qué horario cerrá, y un poquito más llegando sobre el invierno, ya vamos a trabajar durante todo el día, vamos a incorporar cafetería y pastelería a la mañana y a la tarde, vamos a mantener la canta durante el mediodía y a la noche ya va a ser un poco lo tradicional nuestro. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, sé que hay bastante auge, yo soy un poco viejo, yo no tengo Instagram, pero sé que ahora todo se maneja por ese lado y nada, hay un equipo de gente que está trabajando en el desarrollo de Instagram y bueno, esperemos que le vaya bien, digamos. Reitero, soy un poco viejo para esa parte de las redes sociales, pero el auge y la fuerte, la parte publicitaria nuestra va a venir por el lado de las redes sociales, sin duda. La verdad que el bar está buenísimo, estábamos hablando con las chicas, es muy grande adentro, afuera, tiene capacidad para mucha gente y además tiene como un estilo muy particular que nos gustó mucho, la comida está bárbara, nos encantó. Comimos unas patitas de pollo y unos bastoncitos de pollo también, la pizza está muy buena, hay una pizza para vegetarianos que está bárbara, es un re lindo lugar, una opción muy copada para Santa Fe, aparte en pleno boulevard, así que divino. No, espectacular, está súper re bien puesto, mucha onda y como es el estilo ahora, es rústico, con madera y demás, está muy bueno. Comimos unas papas y unas pizzas también que pedimos antes y la verdad que está muy rico. Acá, after office, posta. Me llamo Santiago, vinimos acá con los chicos, pedimos unas papas, una hipa, una pizza y muy bueno. Así que hasta ahora todo perfecto. Está mucho por un montón de cuestiones, primero nos queda cerca a todos, una muy buena ubicación. Segundo, la cerveza es muy rica, muchos estilos de cerveza. Hoy nos encargamos de probar varios y la verdad que la vamos llevando bastante bien por ahora. Y también pedimos un par de cosas para comer, que no me acuerdo qué, que lo van a decir los chicos ahora. Pero también la estamos pasando muy bien en una linda inauguración. La verdad que buena onda los chicos, el bar está buenísimo. La comida muy rica también, la birra, está buena y nada, gente linda, una noche linda. La verdad que es muy rico todo, cosa más innovadora, quizás la pizza con huevo frito, panceta, espectacular. Y buena birra, buena gente, lindo lugar, la verdad que espectacular, muy lindo.